Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Mójica y en colaboración de Aritzel Martel venimos a presentarles en este CONACES 2021 un proyecto de investigación en el cual se ha estado trabajando durante el último año, el cual se enfoca en encontrar una forma para el manejo del cuervo lunar a partir de su similitud con el cuervo de asbesto. Para el año 2024 la NASA en conjunto de la misión Artemis tiene como objetivo colocar nuevamente al hombre en la luna, incluso se tienen planes de desarrollo de vida en la luna. Estos planes conllevan a llevar posibles riesgos, uno de estos es el polvo lunar, el cual puede dañar trajes espaciales, equipos, naves, habitáculos, oscurecer las lentes de las cámaras, tanto reducir el rendimiento de los aparatos electrónicos, distorsionar las lecturas de los instrumentos, alterar las propiedades térmicas de los equipos, hasta ser mortal a la salud al alojarse en los pulmones. Algunos antecedentes de este tipo de reacciones antes de la exposición del polvo lunar fue durante la última misión del programa Apolo en el año de 1972, Apolo 17, donde los astronautas James Hernan y Harrison Switch, luego de realizar una larga caminata lunar por el valle de Tarus-Littrow, comentaron que percibían un cierto olor a pólvora reflejado, esto reflejando que ciertas partículas de polvo lunar se habían combinado en el aire irritando ojos y pulmones, además de reflejar un olor un tanto desagradable. Dado esto, el patólogo del Centro de Investigación Ames de la NASA, Russell Kirchman, explica de alguna manera el polvo lunar se parece al polvo de sílice en la Tierra, el cual produce silicosis, una enfermedad grave. La silicosis, que solía ser llamada enfermedad del cantero, llamó la atención del público por primera vez durante la Gran Depresión, cuando cientos de mineros cavaban en el túnel del House Nest a través de la montaña Howley, en Virginia del Oeste. Esto provocó que murieran unos 5 años después de haber respirado polvo fino de cuarzo, que era lanzado al aire al taladrar en seco a pesar de que habían estado expuestos a él durante apenas unos meses. Fue uno de los mayores desastres causados por una enfermedad ocupacional en la historia de los Estados Unidos. Bien, entonces, ahora, a partir de lo antes comentado, es que durante este proyecto de investigación se tiene como objetivo encontrar una posible solución al control del polvo lunar a partir de las técnicas existentes dentro de los trabajos enfocados al control y eliminación del asbesto. Y bien, para la comparación entre ambos tipos de polvo, por un lado, tenemos la composición del polvo y rocas lunares a través de muestras traídas por los tripulantes de las misiones Apolo que se han realizado, los cuales reflejan los siguientes compuestos. Oxígeno, con una presencia del 42%, sílice, 19.3%, hierro, 12.3%, calcio, 8.9%, aluminio, 7.3%, magnesio, 4.8%, titanio, 4.5% y otro, 0.9%. Con un tamaño por partícula no mayor a 50 micras, siendo el silicio o sílice el segundo elemento con mayor presencia en su composición, el cual es un elemento no venenoso pero altamente peligroso en caso de encontrarse pulverizado, siendo casi como pequeñas partículas de vidrio. Estas pequeñas partículas de vidrio son altamente abrasivas, lo que explica por qué durante las misiones del programa Apolo realizadas por la NASA, los astronautas han descrito este polvo como pegajoso y difícil de retirar de los trajes, así como de equipo y herramientas dentro del módulo. Ahora, por otra parte, tenemos al asbesto, que al igual que el polvo lunar, es un material fibroso implementado en su mayoría dentro de materiales utilizados dentro de la construcción, dadas sus propiedades físicas y químicas, siendo que contiene magnesio y silicio, minerales con una estructura cristalina fibrosa, que tienen entre sus propiedades una alta resistencia a la tracción, la resistencia del calor. Y de fácil incorporarse a sustancias. Todos los tipos principales de asbesto tienen tetróxido de silicio, tetraedros como la columna vertebral de la red cristalina, los minerales de silicato se clasifican según su estructura cristalina, los minerales serpentina y antibol. Las partículas de asbesto cuentan con un tamaño similar a las del polvo lunar, con longitud no mayor a 50 micras y diámetro inferior a 3 micras. Es por ello que dadas estas condiciones, se considera todo tipo de asbesto un elemento altamente peligroso, es decir, en caso de ser inhalado puede causar daños severos a la salud, como cáncer de pulmón, al atravesar las vías respiratorias causando un tipo de fibrosis pulmonar, claro, dependiendo la gravedad del pronóstico o de la cantidad y tiempo de exposición en el asbesto. Y bueno, dadas las condiciones similares presentadas, podemos desarrollar una propuesta de solución al problema de la exposición de los astronautas ante el polvo lunar, para ello nos apoyaremos en las alternativas y protocolos existentes usadas para el manejo y el control del asbesto, y remedios caseros utilizando para tratar la asbestosis, que es la alteración del tejido pulmonar por fibras de asbesto. Situaciones las cuales vemos presentes con frecuencia en trabajadores de procesos industriales, donde se es utilizado como en fábricas de fibrocemento, astilleros navales y en su mayor parte en la industria de la construcción. El manual de normas de seguridad para el empleo de asbestos en conjunto del Departamento de Trabajo de Estados Unidos determinan que en caso de estar expuestos en trabajos para la manipulación y eliminación de asbesto, se deben de tomar medidas de seguridad y de protección para evitar que partículas de asbesto sean dispersas en el aire. Para el manejo de asbesto, el personal requiere protocolos y elementos de protección, como lo son trajes aislantes, respiradores con filtro para asbestos. Igual, en el caso de los trajes aislantes, existen en el mercado trajes especiales para trabajo con amianto y cubrebotas. Estos se caracterizan por proporcionar una resistencia a la penetración de partículas o fibras de tamaño superior a 3 micras. Dentro de las clasificaciones de indumentaria de protección contra contaminantes químicos de tipo EN, para el amianto son del tipo 5, impermeable a partículas. Bien, entonces, como propuesta de solución, lo que nosotros proponemos es que, así como con los equipos de protección utilizados en los labores de control de asbesto, se busque implementar en su mayoría un protocolo de sanitización en el que se esté lo más alejado posible del polvo lunar. Este constará de la implementación de películas protectoras removibles en la parte externa de los trajes de los astronautas, así como los trajes aislantes utilizados en las labores de eliminación y control de asbesto. De igual forma, dentro del plan se tiene el uso de cámaras de descontaminación con el uso de técnicas electroestáticas implementadas dentro de la nave como proceso de sanitización ante cualquier partícula que llegue a ser contraproducente y que provenga por parte del suelo alienígena. De igual forma, dentro del protocolo se tienen ideados remedios los cuales son usados comúnmente en personas que están altamente expresas al polvo de asbesto y que contraen fibrosis pulmonar. El primer elemento mayormente utilizado en estos remedios es la raíz de astrágalo. Y bien, varios estudios han demostrado que el astrágalo ha mejorado las condiciones de salud en los pacientes que sufren de asbestosis ya que disminuyen los niveles tóxicos en el cuerpo e impulsa el sistema inmunológico de este. El segundo elemento es la uncaria tormentosa o también conocida como planta de uña de gato. En América del Sur, la uña de gato se ha utilizado como remedio natural, no solo para las bestosis, sino también para temas de gastritis, siendo que esta planta es un antibiótico natural. Y el tercer elemento es la raíz de la planta de malo avisco, utilizada sobre todo por sus propiedades antitusígenas y antitusivas, los cuales actúan en el sistema nervioso, además de contener propiedades expectorantes y antiinflamatorias y ayuda a calmar y a despejar las vías respiratorias. Finalmente, como conclusión, quisiéramos agregar que este tipo de metodología de comparación es muy útil en cuanto a entendimiento y manejo de algo desconocido para los humanos, como lo son los diversos factores del espacio, siendo que debemos relacionar dichos factores con eventos similares que suceden aquí en la Tierra con su comparación y entendimiento. Finalmente, también quisiera agregar que la propuesta de solución de protocolo de sanitización tiene mucho campo por desarrollarse, ya que no solo tiene como objetivo utilizarse en misiones que tengan como destino la Luna, sino que será de suma efectividad al implementarse en futuras misiones al planeta Marte, al ser una superficie marciana de la que no se cuentan con muestras que estudiar, como lo es en el caso de la Luna. Y bien, esto ha sido todo por nuestra parte. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Y como comentó mi compañera Axel, este proyecto tiene mucho por desarrollarse, ya que se puede tomar en cuenta a partir de próximas investigaciones, no solo para hacia la Luna, sino en general para cualquier otro tipo de planeta o solo alienígena. Y bien, finalmente les dejamos nuestros contactos por cualquier duda que tengan. Y sí, muchas gracias por poder darnos la oportunidad de estar aquí en el Econaces 2021. Igual anexamos las referencias para que puedan checar de dónde viene la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!